Envía mensajes encriptados a tus conocidos, amigos o familiares. Si lo que deseas es enviar un mensaje, ya sea por correo electrónico, Facebook, Whatsapp o cualquier otro medio, y lo que necesitas es asegurarte de que nadie en algún momento pueda leerlo, solo cifra tu mensaje y envíalo de la siguiente forma. Y bueno pues para ello déjame recomendarte una página de internet que tiene por nombre cifraronline.com Esta es una herramienta en la cual nos va a permitir cifrar, es decir, codificar nuestro mensaje y de esta manera poderlo enviar a otra persona. Estos pasos que te voy a mostrar en pantalla, bueno tú lo puedes realizar a través de tu equipo celular o bien a través de un equipo de cómputo. Únicamente ve a los comentarios de este video, da clic en la liga de la página y bueno en este caso lo único que tienes que realizar es redactar tu mensaje. Yo aquí le voy a escribir, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bueno pues en este caso es un texto muy pequeño, tú puedes ingresar la cantidad de mensaje que desees y para ello lo único que tienes que realizar es irte a esta parte donde dice clave de cifrado aquí vas a colocar una contraseña, en mi caso voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 una vez que realices estos pasos únicamente vamos a dar clic en cifrar y como podemos observar ahora en la parte de arriba no se está dando un conjunto de caracteres es decir ese es nuestro mensaje oculto dentro de ese código y lo único que tendrías que hacer es copiar este texto y bueno pues ya lo podrías enviar por correo electrónico, por Facebook, por Whatsapp o por cualquier medio que tú desees compartirlo. Y también es importante mencionar que la otra persona que reciba este mensaje de igual manera tendría que entrar a esta página vamos a abrirlo en una pestaña más y de igual manera tendría que copiar tu código y pegarlo en esta sección y voy a copiarlo y lo voy a pegar en una nueva y en esta parte ahora no necesito cifrarlo en este caso necesito descifrarlo aquí lo estoy cambiando y bueno pues es importante compartir la clave que asignas para que este mensaje se pueda leer aquí lo vamos a colocar y le voy a poner descifrar y como podemos notar ahí se encuentra el mensaje que acabamos de compartir también cabe mencionar que existen diferentes páginas que pueden realizar este procedimiento es decir no tan fácil se puede descifrar un mensaje ya que es que lleva una contraseña y bueno chicos se despide como siempre su amigo Eric Vega sin antes pedirte que apoyes este video dando un clic en manita arriba comparte este contenido con tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo video